Porque hay jugadores... Bueno, hay alguno interesante, ¿no? En el filial. Ganon, por ejemplo, tiene buen potencial, aunque ahora mismo no tiene muy buena media. Pero es un jugador también que podría tener una progresión dentro del primer equipo. La revisión rápida. Dao, tío, en Dao. ¿Cuándo sube? En 11 semanas se planta ya el 60 de media. Ojo que en 11 semanas espero que este ya es la primera plantilla, la verdad. Y lo digo en serio. Pero poder subirlo ya al primer equipo. Pero muy buena pinta. Mira, ese jugador ahora mismo es medio izquierdo zurdo. Ahora mismo, con la formación que estamos utilizando, pues es donde lo necesito. Es donde lo necesito, así que... No le voy a hacer ningún cambio de posición. Este está entrenando esto. Meceo, entrenando las filigranas. Ahora mismo posición de Meceo que no tengo plantilla. Este es extremo, lo voy a dejar de momento como extremo, aunque seguramente lo cambia medio derecho. Pero bueno, ya veremos. Todos los planes de desarrollo vistos. Tenemos un partido contra la Internacional de Porto Alegre. Voy a guardar la partida. En principio no me van a echar ahora mismo, pero... Nunca se sabe. Sí, la Internacional es de los peores equipos porque cada vez que me echan es el equipo al que me dejan ir. Pero a pesar de ser de los peores equipos, está un décimo. Está en mitad de tabla. 26 puntos. Es que tampoco está muy alejado del Niza. 9 puntos. 9 puntos no es una grandísima distancia. Entre un equipo de mitad de tabla y el penúltimo. Pero bueno, vamos al partido... ¡Uy! ¡Cosa de aquí! Ha pasado que nos han metido varios partidos seguidos, ¿verdad? Claro, este partido es un martes, venimos de jugar el viernes... Pues eso es lo que ha pasado. Pues eso es lo que ha pasado. Os pongo de nuevo la predicción, ¿vale? Pero este partido pinta mal el de inicio. Por el cansancio que traemos. Internacional, Core City, derrota, ¿vale? Las opciones son derrota o empate barra victoria. Lo de victoria, lo de victoria... Eso me pinta imposible, pero yo lo pongo por ahí. Tú a Rayleigh que puede ser bueno. ¿Quién es Rayleigh? No, no me he fijado. A ver. Rayleigh. Rayleigh. Pero Rayleigh de media va muy corto. Es extremo, pero de ritmo va muy corto. Tengo ahora mismo, creo, mejores opciones que él. Me gusta dejarlo en el filial todavía, que progreso un poco y... Pero no tiene pinta de que Rayleigh vaya a ser uno de los que suba. Voy a mirar al equipo a ver qué puedo hacer, pero físicamente estamos realmente mal. También digo, Internacional es uno de los peores equipos. Si puedo sacar puntos, es aquí. Tengo que ir con lo mejor. Tengo que ir con lo mejor. Lo mejor que me gusta de ver el mundo carrera son la progresión y los planes de desarrollo. A mí es algo que este año me ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado muchísimo este año. El tema de... De la progresión, de los planes de desarrollo y todo eso. Es algo que... Un punto... Muy a favor de... De FIFA 21. Tengo que decirlo. A ver qué tal contra Internacional. Yo creo que puede ser un partido parecido al de Monterrey. Ojo Balvin que se la lleva. Ojo Balvin que se la lleva. Saca el centro. El centro, si no es muy claro, no lo sacan. Pero hemos movido bien la bola. El balón de Guamanguituca. Ya sí. Llega González. Y ahora, por favor, sé que os gusta subir, pero hay que bajar, tío. Qué jugada, tío. Qué jugada, qué combinaciones, tío. Parece el Bayern de Moniz. Parece el Bayern de Moniz, tío. La combinación que han hecho y el centro de Rampi están tratando de atrás. Esa jugada es indefendible. Seas el Corfiti, seas el Real Madrid o seas el Atlético de Madrid. De hecho. La jugada es así. Combinaciones de primeras es que no se pueden defender. Estamos perdiendo. Pero nunca perderemos la fe. Nunca perderemos la fe. Ojo, ojo. Se ha entrado ahí en el área. Se ha incursionado en el área. Se ha entrado atrás. No llega a Pulivali a despejar. Tampoco llega a un jugador de internacional. Va a ser córner. Vamos, Galvin. Galvin no es exactamente eso lo que tenías que hacer. Ojo, ojo a la jugada. Dispara fuera. Internacional con los brasileños tetados. Con los brasileños inventados. Eso seguro. Tetado ya no lo sé. Nedelef va a sacar el centro de Nedelef. ¿Veis? Eso Galvin seguramente no lo habría hecho. A Nedelef le ha salido mal el centro. Pero bueno, alguna puede que salga bien. Ojo. A ver, vamos a ver. Un cuadro internacional que mueve la bola. Tenemos que cerrar ahí, eh. Tenemos que cerrar bien ahí. No había nadie y Boshin salva. No había nadie, tío. Nadie ahí. A ver, que Boshin va a tener que salvar. Es evidente. Pero me gustaría que tuviese que salvar un poco menos. Bueno, chicos. Vamos a por la segunda parte. Primera parte de sufrimiento. Alguna aproximación, pero en ninguna ocasión clara. O. Vale, vale. Despejamos, ¿no? No, no despejamos. ¿Corner? Góles de corner, tío. Góles de corner, tío. Góles de corner. Góles de corner. Bien o sí, bien. Vamos a ver esta contra. Tuca. Y Tuca abriendo para Galvin. Vas para Coleman. Para González. El primero a Guaman y Tuca. Gira atrás Coleman. Coleman que pierde. Coleman que pierde. Y yo que voy a ir haciendo algunos cambios. González está en 46 de forma. Madre mía, tenemos otro partido ahora. Tenemos otro partido ahora. Yo no sé cómo vamos a llegar a ese partido. Pero bien... No, no tiene pinta. Tengo que meter a uno aquí de... De central. Escoly, ¿vale? Y no se me ha sido rápido. Tengo que meter a uno de central. Saco a corner aquí de lateral. Lo que quería era adelantar la posición de Ossien. Voy a evitar a Galvin y voy a sacar a McLean. Y creo que me queda un camper. Saco a Tix por izquierda, ¿no? Pues hacemos una cosa. Me dejo al medio. Kix en banda. Fíjate que me he liado aquí. Bueno, de todas formas no sé por qué me he liado tanto con los cambios. O sea, al final estamos perdiendo ya 2-0. Ya es todo. No sé si me van a marcar más goles, pero no veo a mi equipo marcando dos. Uno a lo mejor, ¿no? Goleman con González. Balón para Nedelef. Y Nedelef que se duerme, hijo. Tira antes. Tira antes. Y ahora hace el control y se me va el balón. Bueno, 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 bueno. ¿Entra ganar el partido? No. No, mientras no tenga necesidad de entrar a los partidos, no voy a entrar a los fans. Cuando no tenga necesidad de entrar a los partidos porque me van a echar, pues sí, entraré. Pero mientras no haya esa necesidad, me voy a ahorrar el tema de entrar. Si tenemos que sufrir y tenemos que perder 300 partidos, perderemos 300 partidos. Pero esto, para este partido pintaba mal. Y para el siguiente va a pintar mal también porque vamos a venir de este partido. Es que un partido en tres semanas, un partido en tres semanas es matarnos, tío. El físico que tienen mis jugadores ahora mismo. Poco a poco irá mejorando el físico. Pero es que en Madrid, por ejemplo, tenemos todo el equipo con 90 de resistencia. Esto no es el Madrid. Esto es el Cork City. Aquí tienen 70, 80 a lo mejor alguno. Y damos para mucho menos. Para mucho menos. Mira cuánto ha subido cada jugador. En plan de valoración y tal. Pues no han subido mucho. Los que han llegado libres apenas han subido. Clark creo que ha subido algo. Galvin sí que ha subido hasta 60 de media. Pero no, en general no han subido mucho. Mira, aquí tengo las valoraciones antes de empezar el episodio de hoy. Oshin ha subido a 61. Oshin ha subido a 59. Oshin ha subido a 57. Galvin ha subido a 60. Polyman ha subido a 59. Y Womangituka ha subido dos puntos. Es el único que ha subido dos puntos hasta 77. Eso es lo que han subido hoy. La progresión general ya la veremos. Pfeiffer tiene su cambio de posición disponible. Aunque todavía sigue lesionado. Le faltan 10 días para recuperarse. Y Pfeiffer... Pues es nuevo. Defensa central y sube tres puntos de media. Pues mira, es una subida que no esperaba. No esperaba una subida tan potente. Galero. Galero. Pues Pfeiffer que va a ser central ya. Confirmadísimo, ¿no? Estaba jugando de central. Y parece ser que... Mejor posición es esta. Que poca duda ya de que Pfeiffer va a ser central en este equipo. Y que en cuanto se recupere pues será titular, ¿no? Como estaba siendo. Y no es un central alto. Mido un 84. Pero vamos que... Estaba siendo el mejor. Resultado de la encuesta. Lo pongo, lo pongo. Tenemos... Tenemos ruedas de prensa. A ver qué pregunta. Sinceramente... No sé qué esperar... De... De la rueda de prensa. ¿Está capacitado el equipo para enderezar el rumbo? No, pero veremos en el mercado de invierno si puede llegar alguien. ¿Te piensas la presión de ganar este partido? No, me he podido más antes cuando me han echado tres veces. El equipo ha tenido problemas en los últimos partidos. ¿Has conseguido encontrar la causa? Que son malísimos. Son malísimos. Esa es la principal causa. Os vuelvo a poner predicción esta vez para el partido frente a Cagliari. Claro, físicamente parece que llegamos... Algo mejor. No mucho, pero... Pero algo... Algo mejor. A ver, equipo. Bueno, están 81 del Pino Mago. El resto... El resto está más o menos. Bien, voy a sacar a Slevin. Voy a sacar a Slevin de central. Espero que no la lié demasiado. Voy a convocar a Auriem. Y poco más, eh. Voy a convocar a Birne para el centro de campo, por si acaso. Pues esto es lo que tenemos para enfrentarnos al Cagliari. Otro partido más. Otro partido en el que sufriremos. El Cagliari es quinto clasificado, como hemos visto ahí. Tierra para la pinta. Tierra para la pinta. Sí, ya he echado un ojo a los agentes libres. Y de hecho hay varios jugadores que vienen de agentes libres. Mira. Aló es agente libre. Culióbal es agente libre. Nedelef es agente libre. González es agente libre. Y dejamos de firmar agentes libres porque me quedé sin presupuesto. Ahora volvemos a tener presupuesto. Así que cuando se abra el mercado, veremos. Gol. De Sila Guamangituka a centro de Galvin. No sé qué ha pasado aquí. A ver, no quiero ilusionarme mucho con el gol contra Monterrey. Si me ilusioné, era minuto 75. Quedábamos con tiempo. Estábamos aguantando bien. Ahora hemos marcado nada más empezar. Esto puede acabar en goleada. No sería la primera vez que esto acaba en goleada. Vale. Vale. Bien. Contento por el gol. Ojo, ojo, que se la lleva. Que se la lleva Guamangituka. Ah, se ha escorrado mucho. Se ha escorrado mucho. Buscar al centro del segundo palo. Se equivocan. Pero se la había llevado, tío. Si no se llega a escorar tanto, se quedaba solo. Qué pena. Qué pena, porque era buena. Era buena la posibilidad que teníamos ahí. Bueno. Ahora el Kagliari. Ojo, que mal defendido. No sé si estaba solo. Por eso no me he querido yo venir muy arriba. Marca Caligara. Por eso no me he querido venir muy arriba. Porque estaba viendo que... Ese gol era algo irreal. No podíamos confiar en una victoria del centro. Y a la que ha llegado el Kagliari, pues ha marcado gol en una jugada en la que... Ha tirado un jugador que estaba solo. Que era reclito, solo. Uy, el centro despejado, sí. Galvin que la lucha. No se la va a llevar. Ahora sí recuperamos. Toleman con Guamangituka. Balón para González. Balón para el espacio para Guamangituka. Ojo. No. ¿Dónde has tirado, Guamangituka? ¿Dónde te sentaste, Guamangituka? La ha tenido otra vez, eh. La ha tenido otra vez el Kagliari. Se está exponiendo mucho. Joder, tío. Pero es que... Es que nos llegan y nos hacen gol, tío. Es que nos llegan y nos hacen gol, tío. Joder. Nos han marcado gol dos centromampistas, tío. ¿Dónde marcan gol dos centromampistas? ¿Por qué? Algo falla en el sistema defensivo. Si te marca el delantero, pues se puede ir del defensa en un momento dado y te la puede liar. Si te marca un centromampista, te está llegando desde segunda línea. Y no, 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 no. Bueno, la ilusión del gol de Guamangituka se ha venido abajo en cuanto Guamangituka ha fallado. Un mano a mano clarísimo, solo. Y el Kagliari ha hecho dos goles prácticamente en dos llegadas. A ver si tenemos otra recuperación de esas, tío. Otro balón al espacio y... Guamangituka, que es rapidísimo, porque es rapidísimo, otra cosa no tendrá, pero velocidad sí. A ver si conseguimos un segundo gol ahí. Joder. Vamos, Adelaide, vamos. Qué centro, vamos, vamos. Vale, ahora con el balón. Aguanta, balón para Guamangituka dentro del área de gol. Vamos, vamos, tío. Ahora sí, joder. Ahora sí. Guamangituka dando la cara y marcando el segundo, eh. Empatamos otra vez al Kagliari. El único problema es que no se está defendiendo bien. Pero arriba el Kagliari. Veis que es un equipo que está atacando bastante. Está dejando huecos. Y que estamos aprovechando esos huecos, joder. Que hemos marcado dos. Pero Guamangituka ha tenido una clara. Hubo otra que se llevó al espacio que se ha equivocado, tío. Así que nada, es que nos digan, tío. Tío, es que dan tres pases, de verdad. Dan tres pases y marcante. Y el Guamangituka no puede hacer más, eh. El Guamangituka la verdad que no puede hacer más, eh. No puede hacer más con menos. A punto de hacernos otro gol ahí el Kagliari. Jugó al campo. Tix en una banda y Maglade en la otra. Que no queda otra. Es que son los cambios de siempre porque son los que más se cansan. La defensa no se va a cansar si están todo el tiempo atrás. ¿Me entiendas? No subimos la línea ni nada. Bueno, sí. Ahora sí sube la línea, sí. Explicación alguna porque en las tácticas no tiene puesto que la línea sea tan alta, pero... Quería estar atrás. ¡Uf! ¡Salva! ¡Salva a Gosin! ¡Salva a Gosin! Va a llevar Coleman. Toca para McLei. Abre para... Tix, este con Uva. De nuevo Tix. El centro no va a llegar a Wangituka. Poco. Está siendo ofensivamente uno de nuestros mejores partidos, a pesar de que vayamos a perder. Pero claro. Es uno de nuestros mejores partidos ofensivamente porque el Kagliari se expone muchísimo. Pero no habríamos tenido... En otras ocasiones claras. Ojo Wangituka, eh. A ver para McLei del centro. Segundo palo no va a llegar. Tix. Y esto, queridos amigos, lo hemos luchado. Ofensivamente ha sido un buen partido. Defensivamente no. Defensivamente no porque es que el Kagliari ha tirado cuatro... Ha tenido cuatro oportunidades y se ha marcado tres goles. No ha llegado más. Es que no ha tenido llegadas el Kagliari. No ha tenido llegadas. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Bueno. Pues nada. No sé quién había apostado por empate-victoria, pero vas a perder dos puntos. ¿Por qué? Hemos vuelto a perder una vez más esta vez. Contra el Kagliari. La valoración de Manager baja hasta los 57 puntos. Y nos vamos a enfrentar a un Niza. Que es penúltimo. Un Niza que es penúltimo, que se sitúa a 8 puntos. A ver, a ver. ¡Ojo! 15, tío. 15, 15, 15, 15, 15 años. En Niza. Penúltimo clasificado. De ganar el partido. Se quedaría tan solo a 5 puntos. Lo que pasa es que, claro, pues, viniendo de donde venimos, no sé yo si vamos a ganar el partido. En el calendario. Tenemos al final de esta semana un partido contra el Brujas. Creo que esto es FA Cup, ¿no? Últimamente, esto es FA Cup. Ronda 2. FA Cup, ronda 2. ¿De ronda 2? Sí, sí, ronda 2. Ronda 2 de la FA Cup nos enfrentaremos al Brujas. No vamos a avanzar de ronda. No nos engañemos. El partido importante de la semana es este que tenemos ahora contra el Niza. Voy a guardar. Estamos a 57 de valoración de Manager. No deberían echarme, pero por si acaso. Pues, último partido del directo de hoy. Vamos a enfrentarnos al Niza. Os voy dejando predicción por el chat. Y a ver, yo creo que no voy a hacer ningún cambio, ¿no? El pino vago que antes físicamente estaba un poco mal. Ahora sí que está bien. Si es que esto es lo que tenemos. Si es que no tenemos más. Si es que no tenemos más, FAFER. Pues mira, FAFER está cerca de volver, pero no voy a forzar las cosas. Está en 51 de soltura. Tiene que recuperar un poco la soltura. Sí que lo podría convocar por si acaso. Y poco más, ¿eh? Esto es lo que hay, tío. Niza, Cork City. Vamos a la aventura. A la magia. Ir a la FAF. Bueno, como si tuviese alguna posibilidad de ganar, ¿no? El partido de FAF, bueno, supongo que sacaría a los mejores. Así que al final. Tengo un partido ahora, después del fin de semana. Y para el partido de FAF hay algún jugador cansado. No lo podría jugar. Pero ya el siguiente partido de Liga es la semana siguiente. Así que tampoco tengo necesidad de hacer muchas rotaciones. Si llegan físicamente mal al partido contra el Bruja, sí que le quitaré a los jugadores que estén físicamente mal para que descansen. Pero un poco más. Bueno, si bien, con González. Vale, malombra. Guamangituka, gol. Gol de Guamangituka. Otro más, ¿eh? Otro más. Y ya estos están siendo en simulación, ¿eh? Dos antes al Caglieri. Uno ahora a Niza. Uno también a Monterrey. Empieza a sumar Guamangituka goles en simulación que no son jugados por mí, ¿eh? Y que al final es el único, tío. Si es que es el único, tío. Si es que es el mejor del equipo de lejos. Si es que no... No hay comparación con el resto. No hay comparación posible. Ojo ahí. Tapamos. Tapamos bien. Tapamos bien del pino. Lo va a llevar Nederez. Mando medio para González. Que se equivoca. Pero ahora González juega a Goleman. Goleman busca el desmarque de Guamangituka. Toca toca para Galvin. Galvin. Con Guamangituka. Guamangituka que se gira. Salva a Bulhendi. Salva al portero del Niza. Salvo, salvo, salvo el portero del Niza. Hombre, pues para acabar hoy. Otra victoria más. Y contra el Niza, que estaba último. No estaría ni tan mal, ¿eh? Sería recortarle tres puntos a nadie. A nadie. No le vamos a recortar tres puntos a nadie porque es que somos malísimos, tío. Es que de verdad, la defensa es malísima, tío. Mira, me estoy planteando para cuando vuelva a Pfeiffer, quitar a Clark. Quitar a Clark y que juegue Ossien de central también. Ossien, Pfeiffer y del pino gago. Es que Clark me parece el peor, ¿eh? Y total, Ossien, para tenerlo de revulsivo, lo saco de titular como central. Para tenerlo de banquillo, lo saco de titular como central. En lugar de Clark. Oda al Niza, bien tapado el tiro. Y ojo aquí en la contra, ¿eh? Ah, se equivoca, coleman. Qué pase de mierda. No, 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 no. Menos mal que el pase ha sido malo porque Clark no sé dónde estaba. Empate a uno al descanso, dos tiros de cada equipo, dos oportunidades para mí, una tan solo para el Niza que acaba con gol. Otro gol de un centrocampista, tío. Nos marcan los centrocampistas todo el rato. ¿Por qué? Porque los delanteros arrastran a mis centrales, que se comen siempre la misma jugada, y entra el centrocampista de la segunda línea. Es que nos hacen siempre la misma jugada. Siempre lo mismo. Tuca ha sido falta. Mira, es que si marco el gol de falta con Guamain y Tuca ya esto no sé qué sería. Qué mal, qué mal ha ido, ¿eh? Mira qué. Mira, el otro día tiré una con Mbappé que no tiene mucha precisión de faltas y marqué un golazo. Esto es Guamain y Tuca, tío. Ha ido fatal. Qué precisión de faltas tienes. 40. Es que tiene 41 de precisión de faltas. Ya me dirás tú cómo quieres que marco un gol con este. Se ha intentado, eh. Se ha intentado. O si bien mientras Endao cumple 16, claro, claro. Si bien mientras Endao cumple los 16 años. Endao, en cuanto tenga 16 años, sube al primer equipo y titular en el equipo. Igual después lo ponemos a jugar y... Está fallando todo el rato, pero es que por atributos, altura, potencial, es que creo que va a hacerlo bien. Pero también hay que tener en cuenta que tiene 59 de media. Vale, que el segundo es Niza, más que a Kasper Dolber, jugador que está acabadísimo. Y esto había empezado bien, eh. Había empezado bien, pero bueno. González. Toleman de nuevo González. Está viendo para Galvin. Toleman. Para González. El centro para Nedelef, creo. No lo sé. Que no ha tenido ningún sentido. Juego a la bola el Niza. Juan Niza, no le hagas penalti. Ojo, vamos a ver ahí. Cortado Sien. Clark queda arriba. Y la perdemos. Porque no sé a qué viene a darle un balón arriba así. Coleman ahora. Con Clark. Lo mueve para González. González. De nuevo para Coleman. Al apoyo de González. Coleman otra vez. Coleman pone el balón al espacio para Galvin. No va a llegar a Galvin. Y va a hacer cambios, pero mira, ya a minuto ves. Y ese balón no ha salido. Me parece una tontería. Volvamos a sumar otra derrota más. El Niza se nos va a alejar en la clasificación. La valoración de Vanayeren va a volver a bajar. Y bueno, al menos nos hemos permitido una racha de partidos en los que no he tenido que entrar. Pero. Está claro que en el siguiente episodio tendremos que volver a entrar a varios partidos. Para evitar que me echen, ¿no? Perdemos dos a unos frente al Niza. Un Niza que tampoco ha llegado tanto. La verdad, no ha llegado mucho. Pero lo suficiente como para marcarme dos goles y ganarme el partido. ¿Cómo queda la valoración de Manager? Porque la clasificación se queda mal. Queda en 53. Revisión de rendimiento. Bueno, a buenas horas me vas a decir. Jefe, quería darle las gracias. Supongo que me las jugaron. Bueno, a mi tu que las gracias te las voy a dar yo a ti. Porque eres el único que puede levantar a este equipo. De verdad. Creo que vamos a dejar esto ya por aquí. Voy a avanzar hasta el día de Bruja simplemente para ver. No sé si ocurre algo, algún mensaje. O si la valoración de Manager baja más. Creo que en la copa hay alguna expectativa. Creo que sí, ¿no? Llegará a 16avos. ¿Qué ronda son 16avos? Esta ni de coña. Esta ni de coña. Tendría que avanzar al menos dos o tres rondas, ¿no? Esto no son 16avos porque aquí hay más de 16 eliminatorias, ¿no? Aquí hay 8. 16. 20 eliminatorias. Pero no están los equipos de primera todavía. Son 20 eliminatorias. Es decir, de aquí van a pasar 20 equipos. más los 20 de primera. Y los de segunda no sé si están, ¿eh? Creo que los de segunda tampoco están. Es decir, que son 20 equipos más 44. Son 64. La siguiente ronda son 64avos. No me equivoco. Bueno, hay 64 equipos. No, son 32avos. Tendría que avanzar ronda 2. Y tendría que avanzar la ronda 3. Tendría que llegar a la ronda 4. Pues mira, igual... Igual podemos llegar a algún tipo de trato entre vosotros y yo de... Oye, jugamos en la copa. Jugamos en la copa. Llegamos a... Bueno, esta oferta la veremos, ¿eh? Esta oferta ya la veremos en el siguiente episodio. O no sé cuándo la veremos porque todavía no estamos en el mercado de invierno. Podemos llegar quizá a algún tipo de acuerdo de Oye, avanzas dos rondas en FA Cup, cumples el objetivo de la copa y con ese objetivo cumplido a lo mejor, pues... Pues no sé, pues... Me sube la valoración de manager y hace que no me echen, no sé. Ya... Veremos. Dejo el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos... Nos vemos, no sé cuándo nos vemos. La semana que viene, supongo. Mañana no hay directo. Tenemos directo el viernes... El domingo, perdón. Reaccionando al Real Madrid-Valencia, ¿vale? A partir de las 4 y 5, 4 y 10. Aquí el chiringuito y todo lo estrecho. Pero el Real Madrid, que veremos también... El Madrid también tiene... En fin, gracias por estar aquí. Nos vemos... Domingo con Madrid. Adiós. 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 Gracias por ver el video.